No vivimos en una era de cambios, sino en un cambio de era. La digitalización está revolucionando la manera en la que trabajamos y nos comunicamos alrededor del mundo. Pero no solo transforma nuestras vidas, también plantea nuevos retos. En Telefónica creemos que es el momento de afrontar estos desafíos y encontrar soluciones para que todos tengamos un lugar en este nuevo mundo. Creemos que ha llegado la hora de establecer un nuevo pacto digital. Un pacto que ponga a las personas en el centro del desarrollo tecnológico, defendiendo los valores y los principios éticos existentes. Un pacto que no deje a nadie atrás, conectando a todos y beneficiando a las sociedades de todo el planeta. Y que establezca responsabilidades en el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos. Y por último, un pacto que modernice nuestras políticas e instituciones mediante una Carta de Derechos Digitales y apueste por soluciones colaborativas para afrontar los retos de la digitalización. Así, la innovación podrá prosperar por el bien de la humanidad. ¡Gracias!